El Ejecutivo ha mandado una ordenanza para un préstamo rotativo, en el cual ha pasado comisión para evaluarla y creo que se va a aprobar en la brevedad. Y después unas minutas de comunicación, de las cuales algunos juegos, mejoramientos de unas calles y el tema de desagües pluviales. Con respecto al primer tema que usted mencionaba, de este proyecto de ordenanza que mandó el Ejecutivo, ¿qué se puede decir o ampliar de ese tema? Es una resolución que hizo la provincia donde le va a mandar al Ejecutivo 1.350.000 pesos que tienen que ser destinados para el molino de la cooperativa que está cerca de la autopista. Ese monto lo recibe el municipio, esto es por resolución de la provincia, lo recibe el municipio y se tiene que ser entregado a la cooperativa. Después la cooperativa lo tiene que devolver al municipio y el municipio lo puede utilizar para dar microcréditos a microemprendedores y poder prestarlo. Creemos completamente positivo, es una partida de dinero donde va a favorecer en primera instancia una producción como un molino harinero en nuestra localidad y después ese dinero va a quedar en el municipio para que se pueda prestar a otros ciudadanos con otros emprendimientos. Con respecto al Fonavisur, ustedes habían quedado en que iban a ser de nexo, ¿han podido tener algún tipo de contacto con el municipio? ¿Qué se puede decir? En cuanto a ese tema que fue el martes pasado, yo he tenido una reunión en el municipio junto con mi bloque, hemos charlado firmemente y fuertemente con la gente del municipio en el cual hemos pedido tres líneas de trabajo, en primera instancia que vayan a hablar con los vecinos, en el cual ya fue realizado, ya estuvieron hablando con los vecinos, le estuvieron mostrando todos los accionales que estuvieron haciendo el ejecutivo y dónde fue el dinero, cuánto recibieron y cuánto no. También se comprometieron a avanzar con el tema de las obras de la reja, en el cual en ese Fonavisur puntualmente queda una pequeña fracción y tienen que saltar al Fonavisur. También nuestro pedido se avanzó un poquito más allá y se le pidió la posibilidad de ver la ayuda a estos fonábiles para los tubos de desagües que están por fuera de los edificios y la limpieza de la alcantarilla de piso, que fue otro de los reclamos que no habían dado los vecinos, así que también lo estuvimos hablando y el ejecutivo ya se reunió con ellos y manifestó que iban a empezar los trabajos. Y también se le ha pedido al ejecutivo, le hemos pedido la semana pasada al ejecutivo a empezar a planificar y a la brevedad a empezar con algunos trabajos de acondicionamiento de todo el sector del edificio. No es necesariamente el edificio propiamente dicho, porque hay que esperar estas partidas, pero sí de la cantidad de árboles que hay que obstruyen la iluminación, de un poco de mejorado para ciertos sectores, acomodar un poco el tema del escurrimiento del agua que tiene el mismo barrio en toda esa manzana. Así que, bueno, el ejecutivo después de nuestra reunión ha ido a hablar con ellos, sé que están en comunicación, yo he hablado con las personas que han venido acá al consejo y me han dicho que, bueno, me han comentado esto, también me ha comentado el ejecutivo que fue a hablar y como le he dicho a esas personas, o sea, ante cualquier cuestión que me llamen y, bueno, estaremos acompañando esta solución porque en realidad lo que uno busca y creo que el ejecutivo también y creo que los vecinos fundamentalmente también es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven ahí. Así que todos tenemos el mismo objetivo. Así que, bueno, avancemos un poquito organizado para lograrlo y creo que se va a lograr.